Música Sabes que me desespero Vete detrás de un caído Otra vez te has confundido Y otra vez por pasarme Pero deja de decir que Tuya no eres el extraño Es parte de tu reino El Señor viene a buscar Vida Que no muestra la esperanza Vida Oigo de tu reino Vida Oigo de tu reino Oigo de tu reino Oigo de tu reino Oigo de tu reino Vida Oigo de tu reino Oigo de tu reino Tu reino Eres tu reino Oigo de tu reino Oigo de tu reino Este es el amor Que te ve muy silente así El Señor está contigo Viva, ¿a dónde quieras te pido? Viva, que no vuelve la esperanza Viva, voy contando por ti Viva, que no vuelve la esperanza Viva, que no vuelve la esperanza